Buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez con otro quirófano con don Miguel. Miguel, ¿qué te duele? ¿Cómo es tu vida? Cuéntanos un poquito. Mi vida, mi vida es año y medio fatal. ¿Un año y medio fatal? Año y medio fatal. Desde que me detectaron que tenía las enias viscales, fatal. Mucho dolor, mucho... ¿Qué te duele exactamente? Me cuenta la gente... Me duele toda la cintura y la pierna derecha. La pierna derecha, bajando hasta abajo, bueno, el tantalón. Dale. ¿Y él lleva cuánto tiempo? ¿Un año y medio más, no? Doliendo, doliendo fuerte, año y medio. Año y medio fatal. Ahora, doliéndome la pierna, la pintura del 2003. Bueno, eso es otra cosa. ¿Qué edad tiene? 57 años. Bueno, jovencito. Chapalín. Es un niño. Es verdad. Bueno, para lo que yo veo, gente de 75, 88, la mujer del otro día, Victoria, que está muy bien. Esto va a ser de qué. ¿Vale? Fuerza, compañero. Adiós. Adiós a todos. Chao. Adiós. Hasta la mujer. Adiós. Adiós.